Fue el más masivo, de hecho se habla de alrededor de 100.000 personas. Digo, está bueno como para tomar referencia, digamos, de la magnitud, es casi la cantidad de habitantes de la ciudad de Villa María. Y bueno, sí, 100.000 mujeres convocadas, reunidas bajo diferentes consignas que tienen que ver con las luchas por la igualdad de género y en contra de la violencia machista. Y bueno, participamos en diferentes actividades, de hecho desde el sábado al mediodía del acto de apertura se llevaron a cabo talleres, casi 70 talleres, donde se trataron las diversas problemáticas que viven las mujeres, donde cada una puede expresarse, se trata de llegar a algunas conclusiones que nos unifique a todas para que luego se siga trabajando y luchando por esas temáticas. ¿Cuál es alguna de ellas? ¿Hubo algún tema fuerte en este encuentro? Y bueno, la verdad es que siempre lo que tiene que ver con la posibilidad de decidir, la cuestión de la legalización del aborto, es generalmente como una consigna que unifica y tiene, bueno, creemos que es una deuda pendiente de la democracia reconocer el derecho de la mujer a decidir por su propio cuerpo. Y después, bueno, otros temas que tienen que ver con la sexualidad de la mujer, que tienen que ver con la violencia de género, con femicidios y lo que sucede en cada una de las regiones de nuestro país con respecto a este tema. Lo que sucedió en la marcha, en el marco de la marcha, es lamentable, de hecho las imágenes, lo que apareció en videos, vos decís, ¿cómo puede ser que la policía, la fuerza de seguridad esté armada de esa manera cuando simplemente se trata de mujeres que se están expresando y que más allá de algún destrozo? Que bueno, por supuesto, más del 99% de las que estábamos ahí, no participamos de eso, no adherimos a eso, incluso estamos en contra, pero eso no puede tener o tampoco generar semejante reacción por parte de la policía, eso es inentendible, pero digo, no corren riesgos ninguna mujer que participa, porque por supuesto elegís no acercarte a los lugares del disturbio. Gracias.